Ya llegamos Tienda No hay absolutamente Y tienda para comer ¿Veis a Patricio? Sí Entonces Que empiecen las fiestas patronales Baja el vidrio mi amor si quieres Hola ¿Cuánta gente hay? Mucha No tengo idea Eso es piedra Dile hola Dime hola Hola Tengo que ver un oso ¡Hay un oso! ¡Toda! Tuvimos que sacar Bueno vamos a ver si se puede hacer s'mores Son las 8.15 ¡Wow! ¡Qué buena historia! Oh Ya la tengo preparada ¡Obviamente! Ok ya llegamos aquí Oye ¿Quieres hacer una fogata? Mira tuvimos que poner ¡Quiero ver cómo se puede! ¡Quiero ver cómo se puede! ¿Qué? Estamos Claro porque no hay un buen camping ¿Dónde vas a sacar s'mores? ¿Dónde están? ¡Saborío! Una Dos Y ¡Baste! ¿Tú Leo? Tiene que tener más Más fuerza Listo Listo ¡Qué guapa la tatánea! ¡Wow! Papi Al menos Haga los tres Es Wolverine ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Fiesta! 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 Abrázalo Abrázalo Patric Leonardo ¿Me están a ayudar? Ahí ahí Patricio Donde estabas estaba bien Amor Ya Patricio No tan No A ver No Patricio Patricio ponte con tu pierna Oigan no se está ¡Aaah! 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 Peleas todo el tiempo El humalad Le vas dando vueltas Los de Leo ya se están poniendo cafecitos Bienvenidos Pontea los tuyos Leo Ahí está ¡Telly! ¡Tuyo! Oye Patricio ¡Salud! ¡Dale una mordida! ¡Dale una mordida! ¡Mmm! ¡Ey! 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 Número 2 Ya no está Contarla Hasta el día siguiente Está Literal en medio de las montañas Aquí llegando al site Tienda de campaña Esposa ¿Ok? No, Karen ¡Eso! ¡Otra vez las manos! ¡Oh! ¿Cómo la hayas y ayuda? ¡Dale otra vez! Juan Ponte así bien Ponte ¿No estás preparado ahí? Que me quiero hacer un trail Porque quiero ver si vemos venados ¿Verdad? No, no ¿Cómo un tren? Mami, espérate A las 3 de 10 Bueno, yo aquí me voy a dormir, oigan Adiós Soy un oso Leo 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 ¿Tú crees que un oso construyó? Saquen la mano Mira, saca tu mano por aquí, Patricio Papi, ¿puedo tocar eso? Daniela Y Marcelo Y Jorge Sí, pero Sí, pero Sí, pero... Sí, pero... ¿Por qué? ¿No te acuerdas que...? Tengan cuidado ahí, hay que subirse, no se pongan en la orilla A ver... A ver... Ahora vamos a hacer unos... Mega... ¡Pam! ¡Cometelos! Mami, pues... ¡Pasos! Y... ¡Manzanita! 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 ¡Manzanita!